you know all my friends are toxic all ambition is so rude and always negativ amigos son amigos para siempre y por siempre no seas bravo uy ahí había pelea antes bueno me marca la mierda es nuevo Mira, hay una corona por aquí. Hay una corona. ¿Se llama titan? ¿Titanquia? ¡Gracias! Gente. No, esto es un rollo. ¿Dónde está esto? ¿Aquí? ¡Ay, Dios! ¿A dónde? ¿Noventa? ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¿Todo el otro? ¡Mira una copa en la post, Antonio! ¡Tira! ¡A quien quiera! Yo no he tenido una copeta de esta gris. Pero tengo una. Está analizada. Intentamos ganar, por favor. Porque esta partida la va a subir a Youtube. No por nada. Hola, hola, hola. ¿Qué ha pasado? 12 segundos después. ¿Do a hacer un millón? ¡Ford9! 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 se fumó un poco de porrinos. Se ha fumado un porrrio, ¿qué haces a Fortnite? ¡Que no es año nuevo todavía, Fortnite! ¡Qué pedo! Venga, bueno, eso vale, vámonos por aquí. Me encanta. Gracias. Gracias por tocarme las palmas. ¡Qué bien baile, Luis! ¡Mira qué guapo! 2022, ostia! Qué bobo. ¡Qué guapo! Porno y sus fotos y todo eso. Yo aquí espero a vosotros. Nada, lenguaje inclusivo. ¿Dónde eres, Katia? Yo de Puerto Rico. Ah, de Puerto Rico, si es mi niña. Si, pero vivo aquí en... ¡Gente! ¡Eh! ¡Tomao! Te robé la quince, perdón. Hay otro. El camión. Muerto. ¡Muerto! ¡Mira! ¿Se ha detallado o qué? Sí. ¡Hostia! No sé cómo, pero le he dado. ¡Vamos! ¡Epa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Uy, 29! ¡No sé, pero hay mucha gente por todos lados. me cuesta procesar 21 pero estamos enfermos aquí no 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 Nooo, me voy a dar un mandado. Viene, 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 viene. Nooo, nooo, nooo. Ah, estoy muerto. Nooo, nooo. Uno muerto. Mierda, mierda. Nooo. Hay una otra más. Creativo para ahogar las penas. Uy, casi huele. Pues no huele, wey. ¿Ah, sí? Pues se supone que no. Sí. Pero una corredera legendaria, dime. No, yo tengo una corredera. Por eso tienes la normalita. Ah, me molesta eso en la pantalla. Ah, me molesta eso en la pantalla. A mí también. Pero oye lo que haces. Nada, sufría una tremenda agonía. Es que como me vas a descubrir esa escupeta que es azul y la mía es amarilla, wey. ¿La pinta es muy superada o qué? Adiós por favor. Adiós por favor. Adiós. Adiós. Adiós, por favor. Adiós, por favor. Adiós. Corre, wey. Hay que ir por lados a los contrarios. Wey, deja construir, pendejo. No te voy a servir de nada. Uy, ¿cómo que no? Me estás retando. No, digo que hay tanta construcción para que para luego reventarme. Ah, me caí. Pensaba que te habías caído para abajo de todo. Puto. Ahora, ¿qué tanta construcción para esto? ¡Ah! ¡Para esto! Dime. Vale. Pero no me haga la taza de, vamos, del cubo. Sí. Porque esto no me cura ni entero. Pero, wey, ¿cómo le doy ventaja? No te va. Siempre tiene que haber ventajas y desventajas. Me coronamos. Invicto, nunca perdemos. La baby es piquetúa, por eso roncamos. En la G-Wagon siempre prendemos. Fuck you, ey. A todo el mundo le pichamos. Porque nadie sabe lo que tenemos. Y lo rico que se siente cuando chingamos. Despeja la normalidad, volvemos. Sin decir, no te amo.